Hemos un recorrido, te sorprendería ver el número de negocios que son gente venezolana que han rendido. Es como una senda Venezuela, por suerte para nosotros. Casi todos los de éxito son de gente arreglada por gente de Venezuela. Los alquileres y las propiedades son mucho más económicas aquí que en Madrid. A pesar de que está apartado, 15-20 minutos estás en Madrid. Para mí Paracuellos ha sido la transición natural o la transición más natural al haber vivido en Venezuela. El Doral Marilén. Le dicen Paracuellos de Caracas, imagínate. Este municipio en las afueras de Madrid se ha convertido en el favorito de profesionales y jóvenes familias venezolanas. Ha pasado de ser un pequeño pueblo de apenas 5.000 habitantes a una ciudad de casi 30.000 en apenas 15 años. Hoy descubrimos la urbanización Miramadrid en Paracuellos de Jarama, mejor conocida como Miramadrizuela o Caracuellos. Es en definitiva el nuevo Doral Marilén. ¿Qué tiene Paracuellos que atrae tanto a la comunidad venezolana? Tenemos unos buenos centros educativos, tenemos un buen nivel de vida, tenemos campo al lado, pero estamos muy cerca de Madrid. Yo creo que van buscando un sitio que se viva bien, confortable y que dé una buena calidad de vida. Y sobre todo para poder criar a tus familias en su sitio excepcional. Entonces en el momento que tengas hijos, pues Venezuela. Pero bueno, en este caso los venezolanos yo creo que lo ven como un buen sitio para que tener familias y que puedan desarrollar e implantar. Vimos la gran influencia venezolana que hay aquí y la gran influencia venezolana que hay aquí. Y averiguando y preguntando, conocimos a una persona fabulosa que nos hizo realidad esto donde vivimos, que es Diego López, el de Emociona. Y nos vinimos para acá y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal es. Nos gusta Paracuellos porque para mi hija que tiene 17 años es la mejor calidad de vida que yo puedo ofrecerle, en lo que se puede ofrecer de momento. Cursando la calle de mi casa, el centro comercial donde tengo supermercado, carnicería, floristería, óptica, farmacia, banco, bomba de gasolina, restaurante, heladería, todo. Todo, verdaderamente todo. El venezolano, por nuestra referencia, busca sobre todo seguridad. Busca seguridad y busca tener un grupo donde vivir con otros ciudadanos venezolanos y servicios de comida y de productos venezolanos que atiendan sus necesidades. El cliente venezolano, vosotros tenéis un concepto en Venezuela de vivienda, casoplón, supercasa, grande, espacio, venís con unos moles que yo no sé ni cómo se venden porque no caben en ninguna casa. Parapoyos es una ciudad que está muy cerca de Madrid, tenemos Madrid a tiro de piedra prácticamente, el aeropuerto está bajando las puestas a 10 minutos y la verdad es que aquí se vive muy bien. Suele ser un sitio, la gente que vive aquí, la verdad es que está toda encantada de vivir tan cerca de Madrid, en casas más o menos grandes y sobre todo con un entorno privilegiado. Las vistas que tenemos directamente a la sierra, además tenemos el mirador de Madrid, que podemos ver todo Madrid entero desde las cuatro torres, bueno, cinco cuando termine la que están haciendo, hasta prácticamente el Cerro de Los Ángeles, se ve prácticamente toda la línea de Madrid, todo el skyline se ve desde aquí. Para Cuello de Jarama nos pareció muy atractivo por el estilo de vida, porque puedes tener mayor conciliación familiar, puedes salir a los parques, puedes salir a correr, a pasear, los niños están más tranquilos y estás como más apartado de la contaminación, de todo el ruido, hay muchas familias como tú, tienen el mismo estilo de vida, entonces puedes también conseguir gente que está a tu mismo ritmo. Bueno, llegamos primero por razones laborales, llegamos a Valladolid, ahí nos fuimos a Sevilla, ahí en Sevilla hice el curso, hice un máster de pastelería y ya luego tuvimos dos años en Sevilla, quise emprender esto en Sevilla, pero bueno, cosas de fuerza mayor, no tuvimos que venir a Madrid y pues bueno, desde que llegué a Madrid dije no busco más trabajo, no busco empleo en ninguna otra cosa y me dedico a lo que me apasiona. Además de concejal, conoces muy bien a los negocios de venezolanos aquí en Paracuello. A lo mejor no todos, pero sí, la verdad es que hay algunos que sí que son, nada más son referencia, no sé, por ejemplo, Anauco que está aquí en la calle Real, que vende hamburgueses desde hace ya varios meses, la verdad es que es uno de los referentes en cuanto aquí al tema de las hamburguesas, luego pues hay más, hay una heladería, azúcar y que también tiene mucho éxito, está en el centro comercial, tenemos también el Pichacuellos, que también está ahí en el centro del pueblo, la receta entre muchos, ya digo, hay un montón de negocios aquí representados por venezolanos, además que normalmente suelen tener casi todos un enorme éxito entre los restos de la población. La verdad es que somos ya varios puestos de restauración aquí de venezolanos y entre todos hemos tratado de darle una cara diferente al centro comercial y ofrecerle a los vecinos y a la profesión de Paracuello, una opción diferente de comida y de entretenimiento, de ocio y entretenimiento. Y en Street Launch lo que estamos tratando es ofrecer algo diferente, somos street food, pero no queremos ser el street food al uso, queremos darle un punto más a eso, ofreciendo una propuesta de entretenimiento y también de bebida y de coctelería diferente, que creo que hacía falta aquí en Paracuello. Es decir, de ocio nocturno. Exactamente. Que no hay mucho por aquí. Por no decir nada. Tenemos nuestra clientela fija y la gente está respondiendo muy bien y la gente se la pasa bien aquí que es cuando tú dices, mira, yo creo que vamos por buen camino. El venezolano viene directo a las tartas y a los cachitos, o sea, es indudable que somos punto de referencia para los cachitos, para el desayuno, para la merienda, para coctelería. Pero, por ejemplo, el español, que le explicamos lo que es el cachito, vuelven y se llevan para su familia porque están encantados con el producto, les encanta, el cachito los vuelve locos. Y las tartas también les gustan mucho. De hecho, los comentarios son, me sorprendió la tarta, porque no se la esperan, no están acostumbrados. ¿Qué piensa un comensal español cuando se come el perrito Caracas o la hamburguesa Caracas? Lo amo. Lo amo porque son sabores nuevos, son sabores exóticos, son sabores muy cargados que para nosotros estamos acostumbrados, pero el español a lo mejor quizá está más acostumbrado a otro tipo de gastronomía, dieta. Pero lo bueno es que se atreven cuando lo prueban, esta comida americana nuestra que es muy sazonada y con muchos sabores. La verdad es que la gente también se la pasa muy bien, comiéndose su hamburguesita, tomándose una cervecita artesanal y escuchando buena música en vivo para bandas locales, para bandas emergentes. Y luego también estoy aprovechando también mis links con bandas en Venezuela para que cuando estén aquí en España sea una plaza para presentar talentos venezolanos nuevos y también talentos con mucha trayectoria como Desorden Público, Pedro Castillo de Aditus, One Shot de Neguna Gas y de Papa Shanti. Durante la pandemia han tenido, también fuera de la pandemia, tienen reparto comicilio, han hecho un esfuerzo especial para poder seguir dando servicio a los vecinos y poder seguir en la brecha. Yo creo que lo que más tienen es eso, es una gana de trabajar y de hacer las cosas, servir a detener ese negocio con el resto de los vecinos y poder servirles en lo que se va necesitando. ¿Y cómo percibe el vecino de Paracuellos, en este caso el alcalde de Paracuellos, a la comunidad venezolana, a la creciente comunidad venezolana? Bueno, nosotros lo vemos, son gente que son muy proactivas, que están montando muchos de los comercios de Paracuellos y que funcionan muy bien. Es una comunidad que se ha integrado perfectamente en Paracuellos y son 1.300 personas nacidas en Venezuela los que vienen en Paracuellos, casi unos 400 empadronados. Y al final le digo que muchos de los negocios de Paracuellos son de gente de Venezuela y son negocios que nos dan un gran servicio. Y bueno, en general pues bien, estamos todos integrados y perfecto, más que acogidos, es un sitio donde estamos encantados de que estéis aquí. Bueno, nosotros estamos empezando con un emprendimiento que se llama Te lo llevo. Te lo llevo es una empresa de delivery de diferentes tipos que tiene su base y su zona cero aquí en Paracuellos, Miramadrid, en el municipio de Paracuellos de Jarama. Lo creamos viendo la necesidad de buscar algo que no está en Paracuellos y que no llegue a ti. Por ejemplo, quieres comprarte una pizza de las pizzerías grandes, de las cadenas famosas y no vienen para acá. Y desarrollamos un plan de negocios que ha sido muy atractivo para los dueños de comercio de acá de la zona. Contamos con vehículos de todos los tamaños para poder también cumplir con las necesidades de los clientes que nos contratan. Cargas refrigeradas, cargas calientes. Los venezolanos han cambiado el mercado inmobiliario, sobre todo por la gran demanda de clientes que hemos tenido en momentos puntuales que han venido con molas. Entonces, eso ha hecho que el producto se encareciera. Al final, la oferta y la demanda, evidentemente. Tenemos un perfil de cliente con una capacidad económica alta, que busca comprar, y un segundo cliente, que a lo mejor no tiene esa capacidad económica, o realmente quiere primero ver dónde se va a sentar, que requiere de arrendamiento. Aquí en Paracuellos estaremos hablando de un 70% de demanda en alquiler y un 30% para compra. Que tenemos demanda de clientes venezolanos que tienen amigos que buscan, por ejemplo, un alquiler o una compra en el barrio de Salamanca. Estamos hablando de cantidades de millón, dos millones, tres millones de euros para compra. 4.000, 5.000, 6.000 euros para alquiler. Aquí estamos hablando de que el nicho del mercado de Paracuellos un chalet está en un ratio de 400 a 600.000 euros y un alquiler en un ratio de 750 a 1.500. Las viviendas en Madrid son muy viejas, entonces son apartamentos más pequeños. O sea, hay zonas de Madrid en donde puedes conseguir alguno que otro apartamento grande, pero los precios se van del presupuesto de una persona promedio, pero brutalmente. Y para nosotros esta terraza durante la cuarentena fue una bendición, porque la mayoría de la gente encerrada, si acaso, con un balcón. Nosotros tenemos 72 metros de terraza donde incluso hasta puse un cine. Aquí esta casa tiene cuántas habitaciones? Tiene tres habitaciones, dos baños. Tres habitaciones, dos baños, una terraza enorme, piscina. Cancha de pádel, parque infantil, zonas verdes. Contando los puestos de estacionamiento, son 240 metros cuadrados la propiedad. La propiedad, sí. ¿Todo el soporte? 1.300 euros. Entonces es un cliente que generalmente no falla. Y luego es un cliente emprendedor. Es un cliente que se va a buscar la vida, como sea, para cumplir con sus obligaciones de pago. Nosotros a día de hoy no hemos tenido nunca ningún tipo de problema. Vivir aquí, en el Parapollo de Jarama, es lo más parecido a vivir en Estados Unidos, en España. ¿Puede ser? Mira, no lo había visto de esa manera, pero tenemos nuestra pequeña comunidad con nuestra forma, nuestra estilo de vida, que a mí me gusta mucho. Y la verdad, sí puede ser. Tiene muchas similitudes en cuanto a hábitos, a vivienda y a propuesta. Yo creo que sí se parece mucho a los Estados Unidos, pero siempre conservando el espíritu europeo, español, que realmente es el que a mí me gusta. Por eso estamos aquí. Somos una población, además, muy joven, porque tenemos un índice de juventud muy alto. Tenemos la tasa de natalidad casi más alta de toda España. No sé si somos el segundo o el tercer municipio, incluso de Europa. Y luego, aparte, tenemos un municipio con una renta par cápita también muy alta para el habitante. Entonces tenemos muchos factores que son positivos. Los venezolanos que tienen hijos aquí los llevan a colegios públicos, a colegios concertados o a colegios privados. El colegio público de aquí, de la zona, no es un mal colegio. Los colegios públicos son colegios que tienen una buena calificación dentro de lo que son los colegios de la Comunidad de Madrid. Inclusive tienen el programa de préstamo de libros, en lo que tú haces un depósito de 5 euros por cada libro y ya a final de año te devuelven tu dinero completo siempre que evidentemente devuelvas tu libro en buen estado, no esté rayado, no esté deteriorado. Luego tenemos el colegio concertado. ¿Cuánto cuesta? El colegio concertado está entre los 380 y los 450 euros mensuales. ¿Qué pasa con el colegio concertado? Evidentemente el colegio concertado va mucho más adelantado, sobre todo en la parte bilingüe, aunque los colegios de acá, los públicos son bilingües, siempre los concertados tienen un mejor nivel y además te ofrecen otros idiomas que no son solamente el inglés. Luego tenemos el colegio privado. Sí. ¿Cuál es el precio? Mira, oscila sobre casi los 1.000 euros mensuales, sobre todo si pones a tu hijo en la parte en la que tienes la educación dual, que es una titulación en España y una titulación en Estados Unidos. El colegio Antamira, que es un colegio privado concertado, desde preescolar hasta bachillerato. De 0 a 18 años. Sí. En este lado está el colegio Simon Bay, que es el bachillerato del Instituto Bilingüe, donde estudia mi hija. ¿Es un municipio rico para juez? Bueno, rico no. Yo creo que somos todos clase media, la mayoría somos clase media y lo único es que se ve mucha gente que hace deporte, gente que quiere educar a sus hijos, gente educada. O sea, se vive muy bien. La verdad es que es un sitio excepcional, muy cerca de Madrid y que tiene mucho que mostrar. Como ves, eso tiene unas grandes vistas. Bueno, al final es un sitio privilegiado. Aquí vamos a pasar a la derecha unos edificios que están hechos con unos contenedores, unos containers, que los compró el ayuntamiento de Paracuellos, que quedaron abandonados de diferentes construcciones. Si lo ves, ves la puerta, son containers de carga, que es para los chamos, la gente joven del municipio. Vienen aquí, tienen un cine, tienen karaoke, tienen mesas de pool, juegos de mesa, computadoras, un estudio de grabación, tienen mesitas de futbolito, todo ese tipo de cosas y los chamos siempre acá. Es gratuito. En transporte público, tienes dos opciones. Te puedes ir en bus hasta Torrejón y agarras el Renfe o te puedes ir en bus hasta Barajas o San Sebastián de los Reyes y agarras metro y estás, si es San Sebastián de los Reyes, línea 10. Si estás aquí en Barajas, pues la línea 8. El autobús son 15 minutos y contados desde Barajas hasta la estación Nueva Ministerio son 18. Lo uso todos los días. Acuyo es una ciudad ya que tiene que 27.000 habitantes y que sigue creciendo. Entonces, no nos podemos quedar lo que teníamos antes, que era de una población de 5.000 habitantes, teníamos que dar ese paso a la ciudad. Para eso necesitas una serie de infraestructuras, de servicios que no teníamos, de transporte público que hemos conseguido en la línea de autobús recientemente. Yo creo que lo que más importa en este caso yo creo que el venezolano es alguien que quiere trabajar, que quiere hacer cosas y que quiere emprender. Entonces, partiendo de la base que tienen muchas ganas de ir adelante, yo creo que al final eso se traduce en que le ponen mucho cariño a lo que hacen, intentan buscar qué es lo que la gente necesita y cómo lo quiere y se lo consigue dar. Nosotros desde el principio hemos apostado por el cliente venezolano. Y recomendamos el cliente venezolano. ¿Por qué? Porque consideramos que es un perfil de cliente serio, responsable, con una base educativa que tenéis vosotros de cumplimiento de obligaciones y que por desgracia en España no se tienen tan sabidas como las tenéis vosotros. Si hacemos un recorrido, te sorprendería ver el número de negocios que son gente venezolana que ha emprendido. Me parece una cualidad excepcional porque tener esa proactividad, esa forma de inventar, generar y además estás generando tejido empresarial dentro de tu municipio, son puestos de trabajo, creo que es algo excepcional. Ojalá que todos tuviéramos esa capacidad de emprendimiento que está mostrando la comunidad venezolana en Paracoyos. Este espacio ha sido posible gracias a Caribbean Logistics envíos de mercancía a Venezuela, Comellá, mucho más que el mejor sushi de Madrid, La Cachapera, la fábrica de Cachapalovers en Barcelona, La Cachiterí, la Casa de los Cachitos de Madrid y Tío Papelón en Barcelona, Mola Mogollón. Y gracias a nuestros emprendedores de Paracoyos, Zúqueri, Street Lounge y Te lo Llevo. ¡Gracias!